buenas tardes a todos bien bien hoy seguimos con la serie de charlas que ya os dije está está pensada todas estas charlas realmente en que aprendamos a enfatizar en lo positivo que tenemos todos y cada uno de nosotros en lo que aportamos al mundo aunque sean los diferentes ámbitos que componen este sistema socioeconómico corrupto así que para mí es fundamental el hecho de que aprendamos a encontrar ese factor común que nos une a todos y que realmente hay que valorar de cada uno de nosotros porque todos podemos influir en el devenir al completo de la naturaleza de la realidad eso es así así que sin más dilación vamos a dar paso a mi querido invitado que realmente le tengo mucho aprecio aunque nos acabamos de conocer pero llevo escuchando bastante tiempo sus consejos y lo que sabe el de la naturaleza de la realidad y lo cierto es que te ayudan a sentirte mejor a la vez que también te ayudan a comprender cómo funciona realmente la psique humana con la espiritualidad así que sin más dilación muy buenas roberto jiménez gracias por venir a mi canal hola hermano bueno yo contentísimo de compartir contigo este ratito y bueno poder poner aquí al servicio esta charla y todo lo que vaya fluyendo estoy encantadísimo de verdad pues de lujo roberto bien para empezar yo yo soy muy sincero siempre y cuento las cosas tal como son yo a ti no te conocía absolutamente de nada te conocí porque me seguiste en instagram y casualmente pues yo a veces clique o la gente que me sigue miro lo que hace y claro lo que tú hacías me parecía muy curioso porque nunca lo había visto y realmente cuando yo escucho esos goms me hacen relajarme muchísimo entonces dije de esto quiero aprender y fue cuando me puse en contacto contigo a ver si nos querías enseñar a todos porque de paso que aprendo yo aprenden también los demás es tal cual así que me gustaría para empezar a saber de dónde surge todo esto cómo lo aprendiste tú y cómo se te dio por empezar a ponerlo en brazo ok pues te cuento mira primero el de dónde surgen los goms o cuál es su origen nosotros cuando lo estudiamos la verdad es que no está claro porque hay goms por todo el mundo sea en todas las culturas porque lo típico que conocemos es la típica peli de chinos o de japón así que pegan algo sano para llamar a comer en un templo pero pero más allá de ese gom como forma de aviso no sabemos nada más lo que pasa es que cuando empezamos a estudiar lo nos damos cuenta de que hay goms en todas las culturas ancestrales y algunos los han usado para cosas ritualísticas y otras veces por los han usado como como otras cosas como nos llega a nosotros o como me llega a mí particularmente bueno a mí me llega a través del kundalini yoga yo estaba estudiando kundalini yoga hoy soy maestro de kundalini yoga y en el kundalini yoga así que hay bueno es súper típico utilizar estos goms no pues el gurú que trajo este tipo de yoga a occidente que era yogi vayan que éste llegó a eeuu en los 60 en los 70 en la época de los hippies y les empezó a enseñar esta disciplina del kundalini que es bueno pues un acelerador de conciencia y claro en algún momento claro éste veía todos los hippies madísimos puestísimos y este les dijo mira yo sé lo que lo que estáis buscando pero os voy a enseñar otro camino tal cual y ahí van todos puestísimos a sus clases y de pronto lo que tiene el kundalini yoga es que es una energía muy rápida hacia arriba y un despertar de conciencia muy heavy y éste empezó a sacar tenía un gom pequeñito creo que eran no sé si de 25 pulgadas y él lo aporreaba como pero bueno a través de este tipo de este gurú salieron algunos de sus primeros alumnos que empezaron a desarrollar estos goms y los empezaron empezaron a entrar en la parte terapéutica de este instrumento porque aunque lo llamemos instrumento no es un instrumento musical es un instrumento terapéutico es decir no vas a hacer una melodía con los goms lo que vas a crear es una cantidad de armónicos enorme que va a tocar lo visible y lo invisible que hay en tu interior porque porque mira se le llama uy no sé si se escucha el ruido estoy al lado una vía de tren disculpa cosas de la vida bueno claro cuando empezaron a investigar con el gom pues hubo un par de personas sobre todo que han sido como los referentes del gom que los bueno lo empezaron a ampliar y a ver los efectos terapéuticos del gom a todos los niveles físico mental emocional energético y sobre todo que la gente que lo recibía era una barbaridad después muchos grupos y un montón de grupos en los 70 en los 80 ayer y me encontré un vídeo de triana del grupo español ahí que llevaban un gom también y hacían cosas en los conciertos con un gom por eso es por ese sonido que tiene se le llama sonido de creación porque bueno se dice no que en algún momento cuando se creó esto que vivimos tuvo que sonar algo parecido y te aseguro que cuando conectas con ese sonido que es muy particular yo lo llamo la lavadora cósmica no porque es como y es capaz de generar es el instrumento que es capaz de generar más cantidad de armónicos es decir más cantidad de frecuencias entonces sí o sí va a tocar algo en tu interior porque todo lo que tú eres y aquí tú lo has dicho muchas veces somos vibración y lo sabemos lo dice la ciencia lo hemos experimentado muchas veces claro todo lo que tú eres vibra vibra como piensas vibra como sientes vibra el conflicto que tienes con tu jefe tu padre tu pareja vibra vibra la enfermedad que tienes o vibra diferente tu hígado que tu corazón que ocurre que cuando los goms suenan son como un afinador energético y te van a equilibrar todo aquello que hay en tu interior entonces es una experiencia maravillosa cuando te tumbas y el sonido te atraviesa y te atraviesa literalmente no ves es que me encanta me encanta y aparte yo veo que hay muchos goms diferentes no sólo hay uno entonces todo eso realmente lo aprendiste o fuiste ensayo y error después no no lo aprendí claro yo haciendo kundalini yoga cada vez que sonaba esto aparte a mí me me causaba una sensación en ese momento estaba todavía un poco desequilibrado en mi vida y cada vez que tocaba el gom no sabía si salir corriendo a veces perdía como el conocimiento con el primer gom no hay con el último volvía yo decía qué ha pasado no y la gente contaba experiencias maravillosas y yo no sabía muy bien de pues yo a mí se me han llevado yo no sé qué ha pasado aquí y claro de pronto pues uno de mis profes de kundalini al que le tengo mucho 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 amor que es jorge azad bueno él es maestro de gom se ha formado con los mejores ha estado por europa y él justo junto a esther saranjit que es mi otra profe que son los dos para mí de las dos o los dos profesionales del gom que tenemos aquí en españa que no sabes qué suerte tenemos de tener a estos dos seres maravillosos enamorados del sonido y de la frecuencia y bueno pues ellos tienen una formación de gom que dura siete meses siete meses a mí cuando me dijeron que iba a tardar siete meses en aprender a tocar el gom dije que dices pero si esto es sólo golpear bueno no nada la gente eso siempre piensa la gente que sólo hacer así no las cosas tienen un trasfondo mucho más profundo tal aparte pues hemos tenido la suerte eso de encontrarnos con estos dos maestros que viven el gom que viven el sonido que lo transmiten desde un amor y desde dos vertientes por un lado la vertiente técnica es decir tocamos de con diferentes ritmos tocamos con diferentes mazas hay diferentes formas de tocar hay diferentes tipos de gom hay diferentes estructuras para hacer un baño de gom pero sobre todo y esto es lo que más me apasiona de ellos porque vibra mucho conmigo tocamos desde la meditación tocamos desde la canalización de la energía de qué está ocurriendo en este instante y los goms tienen algo que ellos voy a tocar súper fuerte que la gente tenga un viaje y otras veces dices voy a tocar súper flojo porque no quiero que nadie se asuste y los goms hacen lo que tienen que hacer qué es lo que hacen lo que hacen es como si leyeran la información que hay aquí arriba en nuestras cabezas es decir la vibración que cada uno trae en este momento vital la traducen y la transforman como la pasa a través de ti y el gom te utiliza a ti para ser tocado yo siempre le digo a la gente si es que los goms nos nos utilizan a nosotros nosotros queremos tocar el gom y tú a veces aporreas el gom y el gom no suena y otras veces quieres tocar súper flojo y el gom hace y se expande a un nivel que dices pero qué está pasando entonces te obliga a estar en neutro te obliga a entregarte al servicio de la energía que se necesita en ese momento y eso es un aprendizaje no es no querer manipular el entregarte al servicio y a lo que surja ya lo que tiene que ser también es un aprendizaje también de cómo funciona la naturaleza de la realidad al final de que realmente las cosas son como son no como queremos que sean en el momento que nosotros queremos que sean eso es parte de realmente de lo que de lo que yo por ejemplo busco en una terapia así en que me lleve a un estado sabes de equilibrio y de tranquilidad que realmente no me haga vivir el estrés de la vorágine de este sistema se hace económico corrupto sabes el hecho de que tienes que estar todo a cierta hora hacerlo rápido si no llegas no está bien si no sale exactamente como tú quieres te enfadas entonces esto como que te lleva a relajarte todas estas terapias a mí me encantan de meditación de respiración holotrópica de regresiones de hipnosis porque te llevan un estado de meditación profunda que van al relajarte cuando vi esto del gom por eso me pareció muy muy interesante claro a mí ese tipo de sonido realmente me relaja no sé exactamente por qué cuál es la frecuencia pero me relaja muchísimo entonces en la historia está en que me gustaría poner uno de los vídeos de ejemplo para que la gente viera por lo menos sabes un ejemplo de esto y luego continuamos desarrollándolo y así es algo que a mí me impactó ya la primera vez entonces vamos a poner voy a poner el powerpoint todo todo pero no tengo cerro no me sale no me sale el powerpoint creo que tenía que haber cerrado y abierto antes no lo hice voy a cerrarlo y a volverlo a abrir a ver si vamos a ver porque si no es que claro el programa pide que lo abras justo antes de abrir el otro y es algo que no hice así que igual no lo puedo mostrar menuda liada menuda liada metí esta vez la línea bien no puedo mostrarlos es una lástima sí 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 es el enlace que te mandé que te mandé con los vídeos y a lo mejor la gente puede ir en un momento puede ir puede ir a verlos porque ahí ahí cometí un error grave debía de haber debía de haberlo puesto antes claro no me lo reconoce el powerpoint si le doy a este no aparece y si le diera pero de ventana si le diera pero de ventana estas cosas que las aprendo en el momento captura de ventana vamos a tratar de agregar abrir una nueva también mola en las cosas cuando surgen así consigue solucionar la es un bombazo y si lo conseguís solucionar roberto las diseñar es tal cual aparece todo completo pero como como ya sé cómo transformarlo y todo perfecto porque le voy a dar a transformar al tuyo porque se mira un poco por encima del mío ahí está como un poco desencajado y se ve bien perfecto ahora te deja a ti perfecto y ahora vamos a hacer él el powerpoint nuevo es este lo vamos a transformar para que se mire bien ahí está hay 200 derecha más que poco porque así lo puedo ampliar y todo así no hay ningún tipo de problema pero yo me da un club 350 ya de practicar de hacer tanto las cosas sabes y esto es la bomba sabes porque al principio te ponías nervioso no sabías que hacer y así cuando va escogiendo práctico las cosas no sólo lo tengo acabo de arreglarlo en el momento algo que no sabía hacerlo lo tenemos lo tengo ampliado lo vamos a poner por detrás del logo ahí está perfecto queda todo vallado así que esto es una lección de vida también tener paciencia y equilibrio bien bien tenemos el primero tenemos el primero que el primero es lo que lo que yo decía creo que es el primero el que me suena porque tienes diferentes sonidos por eso sabes no no es lo mismo se me escucha un poco como por detrás ahí en tú para que bajes un poco el volumen para que no se meta en medio sabes y perfeccionando los bordes ahí está y cerrado y esto vale bien vamos a poner tal tal aquí el primero el primero y vamos a escucharlo escuchar el sonido porque a mí este sonido en concreto me hace relajarme muchísimo vamos a ver que se escuche que el volumen esté bien dado sí bien no era este al que yo me refería pero en este sí que hay algo algo peculiar hay algo peculiar que me llama la atención y hace el hecho de cómo fluís vosotros con las frecuencias para golpear los gons me gustaría que tienes un comentario de eso es dejar de fluir es como lo que tú dices de como que estás medio en trance total de hecho nosotros de broma le llamamos en clase como gelatina porque cuando tú estás en control cuando tú estás en ego lo que haces es intentar tocar de forma mecánica de hecho hay gente que le ves tocando el gong y dices madre dios no porque es como está siguiendo estructuras claro y algo más no está tratando de tocar y el gong no obedece estructuras el gong obedece a tu corazón y para eso necesitas soltar y de pronto lo que se crea es una corriente energética que te está llevando y lo que se marca es un patrón pero es un patrón natural y de pronto parece un baile ninja muchas veces que la gente me dice es como no como si fueras ahí no sé si has visto la serie está de ang no de el maestro aire no hay pues que como trabaja con los elementos claro es que al final es un fluir con la energía del sonido y el sonido mismo te va a llevar y la frecuencia de la gente y lo que está ocurriendo te mueve y el cuerpo se te mueve solo ya que hay un momento evidentemente habrá gente que tenga un poco más de flow y de soltura y otra gente que le cuesta un poco más porque tenga control mental no pero pero cuando estás entregado de pronto el movimiento es guau es un baile hay veces que no sientes ni que tocas el suelo y es maravilloso estar en ese estado de meditación entonces tú dirías que hasta es terapia sanadora incluso para el que lo toca tocar eso y la experiencia distinta claro a sentirlo solo si es totalmente distinto por muchas cosas primero porque el concepto del sonido es distinto estar cerca del gong tocando con los ojos abiertos tú piensa que cuando estamos con ojos abiertos con ojos cerrados de pie o tumbado cambia la neurología que estamos utilizando estás trabajando de en un sistema consciente o en un sistema inconsciente cuando estás tumbado y cuando estás con los ojos cerrados vale cuando estás con ojos abiertos y de pie si estás en meditación pero estás consciente cambia la percepción del sonido porque tú lo estás oyendo un poco también con tus oídos pero cuando estás tumbado a veces la gente nos dice cómo puede ser que lo escuchaba subía mucho pero yo no tenía dolor de oído porque te aseguro que suena mucho cuando sube el volumen pero qué ocurre que lo están escuchando bueno que el gong no se escucha que el gong se siente por eso le llamamos baño de gong porque porque hay una cualidad que se llama conducción ósea y es que el sonido entra a través de tus huesos los hace vibrar hace vibrar tus tejidos vibra el agua de tu cuerpo lo alinea claro de pronto tú estás escuchando el sonido a través de todo tu ser de todo tu cuerpo y eso toca tus campos sutiles ahora si estás de pie con ojos abiertos estás escuchándolo y es totalmente distinto lo que pasa la experiencia de pie que la experiencia tumbado con ojos cerrados totalmente distinta no ves pero maravillosa y terapéutica igual hombre es que es así que pero cada cosa tiene lo suyo no es lo mismo tocarlo que escucharlo no es lo mismo escucharlo sentado con los ojos cerrados que estar acostado que estar de pie estoy completamente de acuerdo cada cosa tiene lo suyo y es bonito experimentar las diferencias entre unos y otros muy interesante lo que dijiste de que hace vibrar la frecuencia de nuestros huesos y a su vez los huesos hacen vibrar la del agua eso está muy bien porque realmente es que penetra esa frecuencia y te puede ayudar a llegar a estados superiores de consciencia ya me gustaría que contar si a alguien le ha ocurrido si estas experiencias que la gente te cuenta que a veces vive hasta qué punto llegan a desarrollarse es decir no tengo algunas personas que salieron del cuerpo como una experiencia cercana a la muerte o así mira pasan muchas cosas primero por lo que decías del agua un segundito antes tú piensa que cuando el agua de tu cuerpo que es mucha y es información de hecho es un vehículo de información se equilibra tú entras en armonía y en armonía tú te conectas vale o sea sólo por eso de pronto en el momento que tú tu mente para porque lo que hace el gong es hacer una ralentización de los procesos mentales de pronto se conectan los hemisferios y sales disparado vale y claro una de las cosas que ocurre siempre con el gong cuando te sueltas por eso lo que pedimos a la gente es entrégate túmbate brazos arriba y deja que el sonido te penetre y entre no que ocurre que lo primero que se siente es vibración vale después flotación y si tienes suerte y has podido soltar realmente el control lo siguiente que sientes es disolución y la gente en cada baño de gong te cuenta bueno vas a vivir si hay 20 personas vas a vivir 20 experiencias evidentemente no todo el mundo vive la misma experiencia ante el mismo estímulo como la vida misma vale entonces hay gente que de pronto si tiene su proceso mental activado que hace el gong se lo activa más hay otras personas que les necesitan descansar y lo que se quedan es dormidas hay otras personas que de pronto se activan y se pegan el viaje de su vida y ven vidas pasadas y solucionan cosas de su vida y tienen una catarsis emocional o de pronto tienen la solución a algo o tienen una inspiración claro una vez que entras en el maravilloso mundo de la conciencia y pierdes el control físico que es el que te hace pues no 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 conectar con tu ser claro puedes vivir todo tipo de experiencias y estas las tenemos cada día en los baños de gong ya están recordado vidas pasadas y todo sí señor muy bueno muy bueno muy bueno a mí ya me daban la sensación de que este tipo de terapias que te podía llevar a estados superiores de consciencia porque todo aquello que te lleva a un relajamiento así digámoslo con una respiración muy lenta y una oxigenación correcta en el cuerpo siempre te lleva a estados superiores de consciencia la respiración es fundamental entonces todo aquello que te relaje mucho como es en este caso siempre te va a ayudar a llegar a estados superiores de consciencia bien me gustaría que escucháramos otro de los de los vídeos porque quiero escuchar el sonido que yo que yo escuché entonces vamos a poner el segundo a ver si es el que el que yo decía el que estás en el jardín exacto al aire libre bien 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 vamos a dar la play con el jardín exacto al aire libre bien bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene algo de razonamiento? Es decir, ¿va más allá de que sea exactamente 1, 2 y así el tipo de frecuencia? ¿Tiene algo que ver con la numerología? ¿Con algo más? No, no. Pero para tocar una persona, has visto que en alguno estamos tres ahí metidos, pero tres es un poco más incómodo. Normalmente toca una persona. Y para poder moverte es el número perfecto. Es como que si ponemos otra tanda más y ponemos cuatro torres, ya no tienes esa facilidad para llegar a todos los gongs porque los soportes son bastante grandes. Piensa que cada gong de estos son 40 pulgadas, es un metro. O sea, es una barbaridad. Son muy grandes. Entonces, para tú poder moverte, ese es el, bueno, como hemos aprendido y es como la forma más fácil. No tiene nada que ver con la numerología en principio o no lo vemos desde ahí. Sí que vemos el tipo de gong que ponemos y dónde lo ponemos. ¿Vale? Has visto que hay uno que tiene puntitos, otro que tiene el símbolo, no sé si era Venus, el que estaba ahí. ¿Por qué? Vamos a ponerlo para que la gente los mire, los tipos de gong, porque se puede cerrar. De hecho, hay algunas de las fotos que salen un montón de gongs. Sí, podemos poner ese también, que se miran. Lo que pasa es que en ese no se ve exactamente los símbolos. Muy bien. Ah, claro. Así que se ve que hay símbolos en cada uno y así. Lo podemos ver. Ahora la gente los está viendo. Es la 6, la imagen 6 que te manda en el PowerPoint. Entonces, todos esos son los que tienes. No, ojalá. Ojalá fueran todos esos míos. No, eso es un retiro de gong sounds, de mis profesores, ¿vale? Que, claro, esto es un retiro que yo creo que este fin de semana lo hablábamos, que creemos que no se hace en ninguna parte del mundo. Porque nos juntamos, claro, todas las formaciones que hemos ido haciendo tal y a lo mejor somos 50, 60 gongs. O sea, una barbaridad. Solo con estar rodeados de 50 o 60 gongs, no hace falta que toques, porque los gongs ya vibran. Tú estás hablando, respirando al lado de un gong. De hecho, en casa de vez en cuando hacen gong. Claro, claro, claro. Ya vibran. Ya están armonizando. O sea, es que es tecnología, pero a un nivel maravilloso. Vamos a poner el 5, porque en el 5 sí que se ve una imagen. El 5 se mira que en el centro tiene un logotipo a lo que voy. En la 5 se te ve a ti tocar, ¿no ves? Sí, es Venus creo que es. Sí. Ok. Te cuento si quieres sobre los tipos de gongs. Por favor. Es que a mí me apasiona esto. Si ves que me emociono mucho... Eso es lo bonito. Roberto, respira. Porque, claro, para mí la emoción es algo que tiene que guiar la vida y te aseguro que yo en mi vida ya no hago nada que no me emocione. Exacto. Al final es lo que nos hace sentirnos vivos. Y a mí esto me hace sentirme muy vivo. Bueno, hay diferentes tipos de gongs, ¿no? El típico con el que aprendemos a tocar es un gong sinfónico de 32 pulgadas. Es un poquito más pequeño, como 80 centímetros o algo así. Y un gong sinfónico significa que están todas las frecuencias, se dice, del universo, metidas en este gong. Y luego hay gongs que son planetarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algún momento, no me acuerdo qué lo quito, cogió las frecuencias que supuestamente la NASA, ya sabemos con toda la película que tal, la frecuencia de cada planeta, ¿no? Entonces afinaron cada gong con la vibración de un planeta. Que más allá que sea verdad, mentira, lo hayan hecho, no lo hayan hecho, como lo hayan hecho, ¿qué ocurre? Que a nivel simbólico, cuando estás tocando Marte, es totalmente distinto que cuando estás tocando Saturno, que cuando estás tocando Urano, que cuando estás tocando Venus. Porque igual que en la astrología sabemos que cada planeta tiene unas cualidades, a nivel mental, a nivel físico, cuando estás tocando, de hecho, es que además suenan distintos. Pues fíjate que nosotros tenemos, aquí en casa, nosotros tenemos una luna y mis profes tienen otra luna. Nosotros tenemos la luna que va del periodo, para que veas hasta qué nivel de friquismo hay en esto, ¿no? La luna que hay de luna llena a luna nueva y hay otra luna que es de luna nueva a luna llena. Sí, de luna nueva, o sea, una la menguante y la otra, la sideral y la sinódica. Entonces suenan distinto en función de cómo esté la luna, es que es muy loco. El sonido sale totalmente distinto, las sensaciones de la gente son totalmente distintas. Entonces hay gongs planetarios, gongs sinfónicos y gongs de elementos. Ahí en el primer vídeo creo que es, a ver, no, no, perdona, en el número 4. En el número 4. Sí, en el número 4 ves que hay uno que es muy especial, que tiene como si lo hubieran hecho ahí, lo hubieran martilleado. Sí, 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 parece que está como golpeado, sí, sí, sí. Ese es el gong tierra, ¿no? Este es de los cuatro elementos, ¿vale? Igual que hay el, digamos, el planetario tierra, que tiene la frecuencia de la tierra, igual que está la frecuencia Schumann, que ya habrá cambiado, pero, no, pues también hay el elemento tierra. Este gong en particular a mí me tiene enamorado, es un sonido que te lleva lejísimos, lejísimos. Y en cambio parece que está estropeado, ¿sabes? Que está martillado. Claro. Es que es muy fuerte. Estos gongs se hacen como los hacen los cuencos tibetanos, a base de martillazos. O sea, a base de millones y millones de martillazos. Tardan meses en hacer un gong. Por eso tú lo encargas ahora y te lo dan en tres meses o en seis meses, según la lista de espera. Porque los hace un artesano que antes trabajaba para, no me acuerdo si era para main o para paste, o para paste, para uno de estos platos de batería, ¿no? Para estas marcas famosas. Y querían hacer platos de, o sea, querían hacer los gongs, pues en versión como quien fabrica coches en una fábrica. Tú haces el borde, tú le quemas no sé cuánto. Claro. Entonces, nadie sabía el proceso completo más que el maestro artesano. Y este tipo, que es el de la marca Brotherothken, que es un vikingo que vive ahí en el norte de Alemania, es un señor cuadrado, con unos martillos gigantes y con una sensibilidad increíble, porque esto hay que hacerlo con mucho amor. Y el tipo, a base de martillazos, hace los gongs. Entonces, es un proceso súper, súper artesanal, ¿vale? Y es, bueno, por eso se ve que tienen todos los martillazos. Y este en particular es que es así. Luego cada uno los van quemando, los van haciendo las formas y los van midiendo la frecuencia para que cada uno tenga la frecuencia perfecta. ¿Y dices que ese hombre que se negó a que lo hicieran en cadena? Claro, a este le echaron por un exceso de artesano. O sea, muy fuerte, ¿no? Y como él se negó, él quería enseñar a la gente a hacer esto. Y aunque tenga, evidentemente, él ahora hace esto y no enseña todo el proceso, porque es, bueno, pues su alquimia, ¿no? Normal, normal. Entiendo que tenga que se guarde sus cosas para que sean totalmente distintos. Pero este es el mejor artesano del mundo.